¡Suscríbete al canal! Pero hay que centrarse en el partido de esta madrugada, partido de la Conferencia Oeste. Dos de los mejores equipos de la última década, los actuales campeones, los Mavericks, liderados por Dirk Nowitzki, jugarán frente a los Lakers de Pau Gasol. Desde luego van a saltar chispas en ese duelo Nowitzki-Gasol.